Amigos de Al Punto Noticias, ¿cómo están? Hoy tenemos una entrevista con Alex Erján, que nos va a platicar de un álbum que ya viene en puerta y que se estará presentando a finales de este 2022. Ya lo están viendo ustedes en pantalla. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, querido. Un gran abrazo y un gran abrazo a toda tu audiencia. Oye, Alex, pues cuéntanos que ya en noviembre vienes con nuevo disco. Nos podrías platicar un poquito, pues ahora sí que la dinámica, cuántos temas, el género. Sí, pues mira, estoy súper emocionado con la presentación de este disco porque es un disco que tiene listo desde el 2020, que terminé en el 2020. Es un disco de Big Bang, que el género del Big Bang es un derivado del jazz y se caracteriza por tener tres secciones de metales. Son doce metales. Hay tres trompetas, cuatro trombones y cuatro saxofones de distintos registros. Esto crea un sonido muy específico que se llama Big Bang. Entonces el género... Es un género que a mí me apasionó desde que lo conocí cuando era niño y después ya realizarlo en producciones ha sido muy placentero. Me he presentado varios shows con este show de Big Bang y he lanzado... El año pasado lancé tres sencillos de este disco y ya este año presento todo el resto del álbum, que va a ser en... El sábado 26 de noviembre en el 5 Jazz Club. Y en este evento de presentación o de lanzamiento tendrás invitados o solo serás tú por el momento? Mira, sí quiero tener invitados. No lo he decidido aún. Estoy como viendo cómo va a ser la dinámica. Pero sí, sí me gustaría tener un par de invitados. Todavía es una sorpresa. Sí, claro. Y cuéntanos un poquito también... ¿Tú a qué edad te das cuenta que quieres dedicarte a la música o cómo pasa este descubrimiento? Yo tenía cinco años. Tenía cinco años. Alrededor de cinco años tuve un momento así muy revelador, muy epifánico cantando y sentí esa sensación, ese poder que tiene el canto dentro del ser humano. Y bueno, yo lo percibí y dije, este es mi camino. ¿Y tu primer contacto de manera ya profesional con la música, en qué momento se dio? Pues mira, yo me fui de Torreón, más bien llegué a la Ciudad de México a los 18 años y tuve una presentación pequeña en un café como a los 19. Ese fue el primer pequeño evento que, bueno, pues yo considero que ya era profesional. Ok. Y eso te va llevando a otro, sí, claro. Claro. Y cuéntanos, ¿cómo es que eliges dedicarte al Big Band? ¿Es un gusto personal o cómo fue? Mira, sí, sí me gusta mucho. Sí era un género que yo quería ser desde tiempo atrás y también el universo conspiró para ello porque yo venía, pues estaba terminando ahí un proyecto que me tuvo en Los Ángeles dos años y después llegué a, presento, estaba trabajando en mi producción, mis dos primeros sencillos que los pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Y en México, regresando a México, me presento en el Festival de Jazz de Polanco y me invitan a hacer una colaboración con la Big Band de Joe Detien, de un gran director del género. Y fue increíble, o sea, hubo muchísima química, funcionamos muy bien, a la gente le encantó, tuvimos un lleno total ahí en el festival y nos fue muy bien. Y entonces, yo ahí no sé a Big Band, pero esa colaboración fue la que me llevó a hacerlo porque de unos, pasaron siete meses y nos invitaron a hacer un lunario del Auditorio Nacional. Entonces, ahí fue como también el primer gran concierto que hicimos de Big Band y que se llenó también. Y Alex, y pues para el público de Arpunto Noticias, me gustaría que los invitaras a que descarguen ya estos tres sencillos que son como el previo a este material ya completo. ¿Cómo te podemos encontrar en las plataformas, en redes? Mira, me pueden encontrar como Alex Serhan, S-E-R-H-A-N, y ahí estoy en todos lados, en Deezer, Spotify, Google, Music, en Instagram, Facebook, YouTube, todo. Ahí me pueden encontrar. Y entonces, y pueden descargar, bueno, ahí pueden poner La Vida Bohème, una canción en español, y pueden encontrar Charade, canciones que yo creo que les van a gustar mucho. Y pues los invito a que experimenten el género, pero súper rico y hermoso. Y este, y que me... Jazz Club. Perfecto, Alex, perdón. Vamos a estar ahí pendientes de tus redes sociales. Y pues todo el éxito y muchas gracias por tu tiempo. A ti, querido. Te mando un gran, gran, gran abrazo. Igualmente, y acá nos vemos en 10 noviembre. Muchas gracias. Bye. Bye, bye.